Bueno, pasó una empresa contratada por la municipalidad que hicieron el agua corriente, por acá por la 529, que no está enganchado en ningún vecino porque no está habilitada, hace tres años de esto exactamente. Bueno, y desde que la pusieron acá se caen los camiones en ese pozo y me produce, yo tengo hace tres años pérdidas de agua. Llamé dos veces, vinieron, taparon así nomás, bueno, más o menos duró un poco. Ahora hace tres años que llamo y no viene nadie. Bueno, entonces dicen, no, Apsa no se hace más cargo, le dijeron a mi hijo, no se hace más cargo del agua. Bueno, entonces es la municipalidad la que encargó esta empresa, que tampoco se... Me mandó tres muchachos que no sabían nada, hasta me pidieron una herramienta a mí para arreglar eso y lo dejaron peor. Esto está hace tres años así perdiendo agua. ¿Cuántas veces debe haber llamado para presentar el reclamo y la queja? No sé cuántas, pero últimamente mi hijo como tres o cuatro veces ha llamado. ¿Y Apsa ya no viene? Y no, no, le dijeron directamente que no se hace cargo. ¿Afecta el uso de ustedes de agua? ¿Tienen baja presión? No, 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 no. No tiene nada que ver con la casa. Como mi hijo está construyendo ahí arriba, yo cuando pasaron le digo, mira, ya que está, hacemos una conexión a mí para que en el futuro la utilice mi hijo, pero no está habilitada ni enganchada ni nada. Nada más que por eso la hice para que la pusieran acá. Gracias. 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 Gracias.